Nuestros invitados siempre muy especiales, Juegos Panamericanos, sigue la concepción de medallería para nuestro país. Está en la primera jornada el ciclismo y ya se ha ganado la plata por parte de la persecución por equipos de los muchachos de Colombia. Estamos con el licenciado Hernando Zuluaga desde Santiago de Chile. Licenciado, ¿qué balance le queda a usted? Porque hay como un sin sabor, porque queríamos la medalla de oro y realmente la merecían los muchachos. Sí, la velocidad de equipos, teníamos dos rivales muy fuertes, ya habíamos salido de México, que nos ganó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, pero con un gran tiempo y ya la final con Canadá, que te abrigamos la esperanza de esa medalla de oro, lastimosamente se perdió solo por 25 milésimas de segundo. Lastimosamente, veíamos ganando hasta la segunda vuelta, la última vuelta que le tocó a Kevin. Lógico, viene del viaje a Europa, se le quedó la bicicleta, esta mañana corrió en una bicicleta, la rescaté esta mañana en el aeropuerto, ya vino con la bicicleta, pero todo esto inconveniente es para esas poquitas milésimas y todo eso es lo que nos afecta, pero bueno, yo pienso que estuvo muy bien y va muy bien, esperamos ya con Juan Esteban Arango ganar el Union y ya Kike arranca en este momento la prueba por puntos. Y la muchacha es cuarta, ¿no? Sí, sí, muy bien. Cuarta, lastimadamente también se perdió esa medalla de bronce, pero bueno, ahí vamos, hay que seguir en la lucha y pienso que vamos para adelante. Gracias y cordial saludo a todos. Muy bien, ahí estaba el balance con el licenciado de esta primera jornada del ciclismo panamericano desde Santiago de Chile. Gracias.